Uno de los documentos que la semana pasada produjo una enorme repercusión tuvo que ver con el que trajeron nuestros enviados especiales a Manila sobre la historia de Alex Orbito, el padre de la cirugía psíquica filipina. Lo que tenemos que decir es que a partir del informe ocurrieron cosas muy insólitas y por supuesto que han tenido una repercusión fenomenal. La semana que viene van a estar acá todos los pacientes de Orbito que lo defienden a Orbito porque más allá de si esto es trucho o no es trucho y ha quedado demostrado que la operación en realidad no existe o por lo menos se trata de un gran truco, hay gente a la que le ha servido. No es esto lo que vamos a reflejar en el informe pero sí, por supuesto, la política queda abierta y el derecho a réplica de quienes se han sentido curados y de quienes han ayudado esta cirugía psíquica, entre comillas, van a tener ustedes aquí la semana que viene. Por ahora vamos a la segunda parte que es cómo en Filipinas se fabrican estos cirujanos psíquicos. Veámoslo. La semana pasada, Memoria le mostró la primera parte de la travesía que realizó por Filipinas con el objetivo de contar, revelar y descubrir todos los misterios y secretos de los sanadores psíquicos. En esa primera parte de lo que se dio en llamar el informe final, se pudo ver cómo la cámara de memoria descubrió tras la fachada de una agencia de turismo, dentro de un lujoso hotel cinco estrellas de la capital filipina, el consultorio privado del sanador psíquico más famoso del mundo, Alex Orbito. Allí, luego de que Orbito realizara en exclusiva para memoria una operación, se pudo observar en cámara lenta cómo iban siendo desenmascarados, uno a uno, los pasos que el supuesto sanador daba para hacer brotar sangre de su paciente. Por último, para terminar de demostrar que no existe ningún tipo de operación y que sólo se trata de un truco visual, se envió a analizar a un laboratorio un frasco con supuesta sangre de un paciente que un allegado de Orbito alcanzó al equipo de memoria en Manila. La respuesta del laboratorio fue contundente. En ese líquido rojo, no existe ni un solo componente de los que conforman la sangre humana. Ahora, en la segunda parte de este informe, memoria le mostrará por primera vez para la televisión mundial una sesión de armonización dentro de la pirámide que Alex Orbito mandó a construir a 200 kilómetros de Manila y le contará cómo surgen y cómo se preparan los sanadores psíquicos. Hombres a los cuales, año tras año, acuden miles de enfermos en busca de una salvación, una cura o un milagro. Sanadores psíquicos. El informe final. Según lo que se ha investigado hasta el momento, los métodos de los sanadores filipinos tienen variantes. Pero en todos los casos, tienen en común la utilización de las manos en las operaciones psíquicas. Aseguran que esto se debe a que las manos irradian energía vital, un poder que supuestamente desarrollan por medios espirituales. Para poder entender mejor este fenómeno, el equipo de memoria viajó casi seis horas hasta la provincia de Pangasinan, 200 kilómetros al noroeste de Manila y tierra natal de Alex Orbito. Según cuentan en Filipinas, la mayoría de los sanadores psíquicos proviene de este lugar, y no por casualidad. Pangasinan, antes de que se hundiera, era el centro de la antigua civilización lemuriana, la cual se caracterizaba por su capacidad de percepción y sus poderes espirituales. Según cuentan, el filipino Eleuterio Terte fue el primero que practicó intervenciones psíquicas y transmitió sus conocimientos a otros jóvenes para formarlos como sanadores. Terte estableció distintos tipos de sanación. La intervención magnética, la intervención ausente o telepática, y la cirugía psíquica, la más espectacular de las desarrolladas por los sanadores filipinos. Cuando Eleuterio Terte desapareció en 1979, Alex Orbito pasó a ser reconocido como el sanador con más poderes. Junto con ese reconocimiento, llegaría el boom de los sanadores psíquicos en todo el mundo, y la puesta en marcha de una industria peligrosa, basada en dar esperanza a miles de enfermos. Aquí, en este lugar, a 200 kilómetros de Manila, se encuentra el centro pirámide de Asia. Este lugar, que parece una colonia de vacaciones, fue construido por Alex Orbito, para que todos los sanadores psíquicos de Filipinas se encuentren una vez por año, para intercambiar experiencias y energizarse. Esta especie de resort se terminó de construir en 1997. Idea y obra de Alex Orbito, La construcción, que cuenta con iglesia y sala de conferencias, cabaña para los sanadores, restaurante, quinchos, pileta, consultorios, generadores eléctricos, agua potable, y una pirámide que se utiliza para energizarse y sanar, está valuada en un millón de dólares. Allí, una vez al año, los casi 500 discípulos que tiene Alex Orbito en todo el mundo, se reúnen a debatir, intercambiar experiencias y recuperar energías, sometiéndose a sesiones espirituales diarias dentro de la pirámide. Sin embargo, el círculo de sanadores filipinos, sólo reconoce a once con capacidad de materializar. El resto, son sólo sanadores magnéticos, que trabajan en la armonización. El Centro Pirámide de Asia, está manejado por el hermano mayor de Alex Orbito, Marcos, quien se hace llamar Monseñor, y por Romeo Cuisson, una suerte de gerente del lugar. Allí, además, un grupo de futuros sanadores psíquicos, como en una especie de pasantía, atiende a pacientes de bajos recursos. Lo que Romeo Cuisson no dice, es que para llegar hasta el Centro Pirámide de Asia, los pacientes deben contratar un tour en la agencia de viajes de Alex Orbito, que cuesta 7.500 pesos filipinos, o sea, unos 200 dólares, sin incluir la estadía ni la comida. Años atrás, el lugar que ahora ocupa el resort, era una capilla humilde y desvencijada, donde el hermano de Alex Orbito, solía practicar las operaciones psíquicas. Hoy, Marcos Orbito, sigue siendo el único que practica este tipo de intervenciones en el Centro Pirámide de Asia, y es quien enseña a los futuros sanadores a operar. Memoria, fue invitado a presenciar una de esas clases, que según el gerente del lugar, se realizan sobre enfermos, porque en estos casos, no existe la teoría, sino la práctica. Pero cuando la cámara ingresa al consultorio, ya está todo preparado para la intervención. ¡Gracias! 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 Según Marcos Orbito, la operación es todo un éxito, pero nosotros sospechamos. A diferencia de su hermano, el famoso Alex Orbito, el sanador jamás mostró que no tenía nada en sus manos antes de comenzar la intervención. En su mano derecha, se puede ver un algodón que nunca soltó durante toda la operación, lo que nos lleva a pensar que en el mismo escondía las cápsulas con la supuesta sangre y el supuesto tumor o negatividad que extrajo de la paciente. Marcos Orbito no sólo es el encargado de enseñar a los discípulos los secretos de la sanación psíquica, es además quien se encarga de llevar adelante las sesiones de armonización para todos los sanadores del mundo que una vez al año llegan hasta el centro pirámide de Asia con ese fin. Memoria, por primera vez para la televisión mundial, ingresó a la pirámide junto a un grupo de pacientes para una sesión de armonización del alma y el cuerpo. Algo que está más cerca de un ejercicio de relajación que de una sanación psíquica. ¡Opendidós! 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 ...y me bendito de este hielo, hielo hielo. Estarás en la línea para beber el agua de la pirámide. Porque el agua de la pirámide y el hielo han sido bendito y es bueno para la hielo. Memoria ya le contó todos los secretos sobre los sanadores psíquicos. ¿Cuáles son sus trucos? ¿Cómo surgen? ¿Dónde les enseñan a operar? Y comprobó tras un examen de laboratorio que la sangre que supuestamente brota de los pacientes no es tal. También le mostró parte de la fabulosa industria que se mueve en torno de los sanadores psíquicos. Cientos de miles de dólares en danza, fabricando esperanzas en millares de enfermos... ...que año tras año llegan a Filipinas en busca de una salvación, una cura o un milagro. ¿Ficción o realidad? La tercera parte de este informe en realidad es precisamente la posibilidad del derecho a réplica... ...de quienes entienden que más allá de si esto es truco o no truco... ...les ha ayudado a salvar sus problemas físicos. Eso es precisamente lo que va a ser la tercera parte. ¡Gracias! ¡Gracias!